Fuerza, fuerza, destino, destino Juntos en un modo irreal Uh 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 Están irreal Uh 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 Un modo irreal Uh 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 No encuentros la salida y mueras en un modo irreal No hay situación perfecta Entre nosotros No hay manera De cambiarnos de uno al otro No hay situación perfecta Entre nosotros No hay manera De cambiarnos De uno al otro Como tú Como yo Todos van Caminan hacia el sol Como tú Como yo Todos van Caminan hacia el sol Verte sin tocarte Entre líneas navegarte Sin querer enamorarme Pruebame 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 Lento Un, dos, tres Ya no esperes más Tú con tu voz y yo Dos acordes tocar Vamos a crear el futuro Juntos en armonía Ya vámonos Pruebame Pruebame Puebame Somos la libertad Somos la tinta Que escribe la historia Cuerpos desnudos Que esperan la hora Somos espejos De nuestra realidad Sombras que brillarán Todo es posible ya Porque somos Todas somos Todas somos Se escurece el desierto Cuando el cielo empieza a llorar Y esa luna Y esa luna con miedo Es el mar Que no aguanta más Y ya no pienses más Que no existe El perdón De nada Si no irá a juzgar Tal vez No quieras pensar No sé Tal vez Lo que dicta la regla Es en la mente mayor Lo que dicta la regla Es en la mente mayor Solamente Me falta vestir De negro azul ¿Para qué quiero la luna? Si la noche soy yo Solamente Me falta vestir De negro azul Y pasar la vida entera Me desonambulo Deseo de vivir soñando